Y se viene el mano a mano de los viernes, cómo pasó la semana y cómo terminó la semana. Presente semana, mano, Tamola Propiedades. Tenés que alquilar, tenés que tasar tu propiedad, tenés que vender. Tamola Propiedades. ¿Quieres vender tu casa? Tamola Propiedades. ¿Todavía no tasaste tu propiedad? Hacelo hoy mismo. Conocé el valor real de tu propiedad. Casas, campos, departamentos, lotes, comercios. Tamola Propiedades. Asesoramiento para inmuebles en sucesión. Atención personalizada. Tamola Propiedades. Nuestros valores. Compromiso. Responsabilidad. Transparencia. Deontología y secreto profesional. Llámanos al 154-65-5522. Visita nuestras oficinas en Hipólito Yrigoyen 154. Bueno, y qué mejor para un mano a mano en estas circunstancias que recibir a María Virginia Palmentieri, que es licenciada en Psicología. María Virginia, bienvenida. Gracias, Diego. Bueno, qué locura social, política, qué locura Argentina, ¿no? Con todo esto que está pasando, no solamente con la política, no solamente con el atentado, sino con los precios y años de desencuentro entre grupos políticos. Bueno, creo que en primer lugar, no es por ahí en Argentina, en Argentina vivimos nosotros, pero hay movimientos masivos y yo tomo este concepto que vos mencionaste recién, el desencuentro. El desencuentro es inherente a la vida en sociedad, no hay comunidad sin... No existe el ser apolítico y la vida en comunidad es el resultado de la forma en la que ciertas normas se imparten y eso inevitablemente se vuelca sobre una lógica distributiva, es decir, la política como gestión de recursos genera que se tomen posiciones porque vivimos en un mundo finito, las posibilidades son limitadas, los recursos son escasos, entonces sí hace la diferencia cómo queremos gestionarlos. La política como idea de gestión es inherente a una vida ordenada, digamos, a una vida organizada. Ahora, el tema es que la gestión se encuentra con otra necesidad muy humana que es esto de pertenecer. Entonces, en tiempos convulsos, por ahí los marcos referenciales que tan necesarios son para ordenarnos el pensamiento, que tanta identidad nos dan en la evolución individual y en la evolución comunitaria, ofrecen fuerzas resistenciales mayores. Los movimientos más disonantes se han dado siempre en tiempos críticos. Claro, ahora hay menor grado de tolerancia, o sea, porque... A ver, lo voy a poner con un viaje de egresados. Vos tenías en la escuela, venía el viaje de egresados, yo quiero ir a Bariloche, no, yo quiero ir a Brasil, yo quiero ir... Bueno, y finalmente se decidía algo, iban todos juntos y la pasaban bárbaro, aunque había dos o tres discos los que habían dicho Brasil y salía Bariloche, ¿no? Pero con el tiempo se dio esta lógica en la política argentina, en lo que pensamos, es como que estamos muy ensimismados en el yo, en que yo hago, yo publico, yo digo y yo soy fenómeno con lo que digo, y te encontrás que es la lógica del gordito, que se soy dueña de la pelota y yo no sé jugar al fútbol, me la llevo y se termina el partido. Bueno, hay una intolerancia mayor, pero yo creo que eso está en la base de ciertas tensiones sociales generales, o sea, es como si dijéramos, bueno, hay una violencia mayor o está mayormente expresada y esto genera una serie de consecuencias en dominó. Ahora, esto que vos marcás en algo tan simple como un viaje de egresados es básicamente la lógica democrática, ¿no? Pero hoy en día no viajarías, o sea, hoy en uno de los grupos que se han formado ahora, yo te digo, hay un montón de colegios que no tienen viaje de egresados, y no porque la plata no sobra, pero porque no se entendieron entre los grupos. Hay un individualismo mayor, eso es ineludible, pero yo creo que son como dos niveles de análisis diferentes. Uno es por qué hay un menor sentido, si se quiere, de comunidad, en los pequeños y en los grandes grupos, y otro nivel de análisis es si esto no es en realidad una forma de ir desarticulándose de sentidos viejos y generando comunidades nuevas, órdenes sociales nuevos. América Latina atraviesa históricamente un momento de líderes sumamente carismáticos y esto tiene sus puntos favorables porque promueven una participación activa muchísimo mayor, de generaciones mucho más jóvenes, un pensamiento político más avesado, más temprano y más preciso. Inevitablemente eso viene de una mano de un tiempo disruptivo, o sea, no hay pensamiento crítico en gestión si no es a partir de la disidencia. El tema es regular que esa disidencia de pronto no tenga que ver con aniquilar la imagen de un otro y que podamos, en vez de nombrar tantas grietas como concepto popularizado, naturalizar simplemente esto, la escucha del otro, la escucha del otro como diferente. El otro como diferente también me define a mí, así que yo me pueda medir. Y después lo que decís la mayoría, me pliego y bueno, me quedo en el país. O hago el viaje de egresados, voy a Bariloche con los pibes. Negocio de alguna manera. Es como uno cae en la cuenta de que en algo uno tiene que ceder. Esto es parte de un proceso madurativo. Vale para la vida individual, vale para la organización familiar y vale para las grandes organizaciones o el pensamiento histórico social en general. La maduración implica hacer pequeñas o moderadas concesiones. Él le escucha. Claro, pero ahora no solo que me cierro lo mío, porque yo lo que publiqué es fantástico y lo publiqué por todas las redes sociales. Entonces es ley, ya se decretó, soy fantástico. Es así lo que yo dije, es hermoso. Y mirás la foto que te sacaste cuando lo dijiste y lo que publicaste y es divino. Cierra todo, es excelente. Después hay críticas que no te bancás cuando lo ponés en Twitter que es una cuaca. No te la bancás, ¿no? Son juegos. Claro, pero encima después viene otro tipo de crítica, que ni siquiera critican lo que vos pusiste, sino que te critican a vos. O sea, te inhabilitan. Ese famoso ataque a Dominem. Bueno, acá está el juego de las pasiones. Por eso digo, una cosa es entender la diferencia. Hay algo que a mí me parece que sí está bueno, en lo que está bueno enfocarse. Hoy el día fue brutalmente desordenado a nivel de opinión pública. Creo que en un momento de desorden todo está bajo la lupa. Pero como para enfocarnos en algo proactivo, tratar de generar espacios de escucha sinceros, donde yo realmente no vaya a escucharme a mí misma o a mí mismo, vaya a escucharme con el otro. Claro, porque yo no te... O sea, esto tan básico... ¿Por qué me venís a decir? Si vos fuiste... Está pasado de forma subrepticia. Yo voy, armo un speech, armo un discurso, saco la foto, cierra por todos lados. Y los medios, no los medios de comunicación solamente, sino los medios que una persona tiene hoy para escucharse decir lo mismo 20 veces si así lo desea. Claro. Y reproducirse a sí mismo 20 veces si así lo desea. Genial. Llego a mi casa y empiezo a mirar el programa. Hay mucho onanismo en esto del manejo mediático. Claro. Entonces es como, bueno, uno le da play a la misma canción una y otra vez, una y otra vez, y ahí puede perder bastante la capacidad de escuchar al otro. Y de que la diferencia del otro no represente nada más que un estímulo para que yo siga pensando y que no cierre respuestas, que me pueda seguir haciendo preguntas. Claro. Cosa que está en la base de los grandes movimientos sociales, en la base de cualquier proyecto exitoso de gestión, y también en la base de una sociedad que necesita tolerar que algunas cosas sean interpretables de manera diferente a como las piensan. Esto es el estar parado frente a una disidencia y no frente a una grieta, sino parece que todo es un abismo en el medio. En el medio no hay nada. Yo, si me identifico de acá, no me puedo identificar con vos de allá. No te puedo ni siquiera escuchar. Claro, porque vos estás en lo correcto y yo estoy equivocado. Exacto. Y no te puedo dejar existir. Ahí viene el ataque a Dominem. Yo tengo que destruir al emisor. Claro. Es una falencia. No discutís nunca argumentos. No discutir argumentos que es un camino al empobrecimiento cultural. Eso no ayuda a nadie nunca. Bueno, y cómo podríamos, por ejemplo, no te lo quiero poner por nombres, pero un poco dos figuras, cómo podríamos ver, no sé, lo que dice Macri, lo que dice Cristina y no decir, no, pará, vos sos la dictadura, no, pará, vos sos superchorro, no. O sea, en algún momento podríamos parar ese ruido y escuchar que por ahí a lo mejor Cristina dice algo interesante y a lo mejor Macri también. Yo creo que los espacios de escucha espontáneos, a veces armados con otros fines, espacios culturales, agrupaciones que originalmente fueron intencionadas para otra cosa, donde realmente hay una intención abierta, son los lugares en los que esto se puede debatir, sin además la falsa ilusión de aunar. No todo termina en aunar criterios. A veces es buscar una forma de coexistir y ese es todo el encuentro que en algunas situaciones se puede tener. Esta es la madurez, digamos, social. ¿Y se puede coexistir el domingo en la mesa, ponerle con los que piensan diferentes sin rebolarse los ravioles por la cabeza? Bueno, hay normas de pronto en cada casa, ¿no? Para que eso no huele por el aire. Que no deja de ser una representación de lo social. O sea, ¿qué tolerancia vamos a tener a que la cosa se foguee? ¿Y en qué momento vamos a poner un borde que tiene que ver con que yo pueda seguir existiendo frente al otro? Yo necesito poder seguir permitiéndole al de al lado ser. Si no yo tengo un pensamiento mesiánico, veo enemigos por todos lados. No voy a decir que pariente porque se va a sentir mal, pero a mí me decían de política y de religión en esta mesa no se habla. De política, religión y de fútbol no se hablaba. ¿No hablamos de nada? ¿O hablamos y nos bancamos? Hablamos del clima. ¿Nos sirve hablar del clima solamente? Es frío. Uno puede limitarse, puede tener cintura. Creo que uno elige en términos de ahorro, de circunstancias, sobre todo cuando hay encuentros muy diversos o somos muchos. Pero me parece que si lo que aprendemos es a no hablar, no vamos a llegar nunca a la posibilidad de escucharnos. Pongámonos más caras porque yo asumo que el otro no me va a entender y yo ya me resigné a que no voy a tener interés para comprender al otro. Esto es improductivo. ¿Hay tips para manejarse en esta locura? De blanco y negro. Hay reflexiones quizás para hacer, para ver si queremos. La primera pregunta es si queremos. ¿Nos queremos escuchar con el otro? ¿Queremos volver a deconstruir esta imagen de en la mesa el primo que piensa diferente a mí hace 20 años? ¿Queremos escuchar al estúpido ese? ¿Queremos? Yo creo que si uno puede responderse honestamente, que el otro tenga una posibilidad de estar validado, también significa que entonces yo puedo estar validado en la diferencia que yo represento para el otro. Pero hace falta por ahí bajar un poco este ego salvaje de la respuesta inmediata y la respuesta en medios y la respuesta a ser replicada en medios, que hace que se juegue más un juego de la imagen que un juego reflexivo. Claro. Hace falta invitarnos a pensar. No puede ser casual que chicos mucho más jóvenes que uno, digamos, personas que están en una etapa absolutamente formativa, sentados, llevados a pensar en conjunto, produzcan respuestas creativas, produzcan lugares de encuentro que grupos presuntamente ya maduros y adultos formados no podamos producir. O no podamos terminar las conversaciones sin un gesto de, bueno, de desaire del otro. Como de, no, te termino de tomar ese. O a veces salir de la zona de confort de la debilidad. Porque a mí me sirvió, yo no sé si le sirvió a todo el mundo, yo nunca había podido estudiar de abogado porque, bueno, mis condiciones familiares no lo daban en ese momento, mi viejo había fallecido y todo lo demás. Y yo me siento acá en este ámbito y claro, soy juez, parte, digo, así es, se terminó, iba al corte y ya está, ¿y quién me va a replicar? Y de repente cuando estudias y te sentás en el banquito, que se sientan los chicos y te sentás ante una mesa de final y te miran feo, ¿te sentís tan vulnerable como ellos? ¿Nos viene bien sentirnos vulnerables? Yo creo que nos falta justamente tolerancia por ese lado. Es decir, nosotros necesitamos aprender a tolerar que tengamos cosas que corregir. Algo tan simple como que el otro nos marque en falta. Que no están los discursos cerrados. Que el otro tiene una posición que abre una pregunta que no se nos había ocurrido ni siquiera preguntarnos, mucho menos vamos a tener la certeza de cómo responder. Tolerar eso, de construir los egos y construir realmente lo que es una escucha amorosa del otro. Pero no como concepto romántico, sino una escucha amorosa en el sentido de una escucha tolerante donde el otro puede producir junto conmigo porque si no producimos juntos estamos en una ficción. La ficción de que yo puedo obtener mi pensamiento a solas y disociarme del otro y estoy seguro o segura sin ese otro. Que me lastima, que me conmueve, que me pica, que me molesta, que dice algo que me dejó pensando. Que me es más fácil erradicarlo que escucharlo e integrarlo. Hay que hacer un proceso para crecer. Pero para qué no es más fácil, porque vos te ponés un teléfono y decís, ya está, a este lo bloqueo, a este lo bloqueo, a este también lo bloqueo, listo, chao. Todos podemos ser Peter Pan y no crecer, es una elección. Estamos obligados a envejecer con suerte, a crecer nadie, es absolutamente electivo. Bueno, hay entonces un camino de aprendizaje que no hay que abandonar y que los adultos, que somos los más complicados, no tenemos que abandonar. Totalmente. Y escuchar otras generaciones que están más habituadas a hacer este ejercicio sin ponerse a pensar de antemano si los va a llevar al éxito o no, permitirnos el ejercicio. ¿Se puede barajar y dar de nuevo con los conceptos predeterminados que uno tiene, con cosas que ya son duras, con aprendizajes que uno ha tenido en la vida y dice, bueno, esto es lo mejor? Yo creo que uno baraja todo el tiempo si se lo permite. Hay palabras o conceptos que quedan y que por ahí la historia los vuelve a rescatar para bien o para mal, de todos lados. Pero tiene más que ver con un rasgo, digamos, con una rigidez que quedó y con algo que ya sintetiza un sentido de lo que se quiere decir que con una realidad. Uno está creando sentidos nuevos todo el tiempo. Las palabras también vienen a ordenar lo que pasa. O sea, en algún momento hablar, evidentemente, evidentemente para los argentinos y para varios países latinos, generar estas disidencias en forma de grieta como espacios que nos permiten no estar obligados a conciliar, es un señor, es esto todo lo que pudimos hacer. O sea, evidentemente marca un límite, un borde, en algún punto una vulnerabilidad social. La idea es no perderlo de vista, digamos, que yo no me quede conforme en esa posición. No está mal reconocer un límite. No estar equivocado. Pero yo tengo que saber que ese es mi límite. O sea, si yo necesito desidentificarme del otro y negar una parte de mi historia que está irremediablemente anudada a la del otro, si yo necesito negar para seguir, yo tengo que saber que por lo menos tiene que ser un tiempo, un paréntesis, un recreo. No puede ser un estado permanente negar al otro, negar la diferencia. Y negar la Argentina, porque uno llega, yo me quedo con eso de Sócrates, ¿no? Que después le ofrecen irse, lo condenaban ahí en Atenas y le ofrecen irse. Y él dice, si no me quieren acá, menos me van a querer afuera, ¿no? Si soy todo lo que soy, gracias a Atenas. Es duro el exilio, aun cuando es voluntario. Cuando uno escucha las historias de las personas que por diversos motivos eligieron otros lugares para vivir, en cualquier época, en historias que no tengan connotaciones trágicas, uno escucha igualmente esto. O sea, uno vive con el lugar del que se fue, uno vive con su historia. Por eso digo, si el aprendizaje es a no hablar, si el aprendizaje es a negar, si el aprendizaje es a dejar en el tintero, a esconder bajo la alfombra, a hacer de cuenta que lo que pasó no pasó, es una forma de ser más vulnerables mañana. Es decir, no aprendimos a tolerar nada, no aprendimos a sacarle un poco la saba en el cuco. Necesitamos erradicar parte de la realidad para poder ser. Esto no puede ser saludable en ningún contexto. De acá nace que el día de mañana, cuando alguien sí tiene el coraje de marcarnos algo que no podemos pensar, necesitemos ningunearlo, necesitemos bastardearlo, necesitemos erradicarlo de la conciencia. Claro, ¿quién me viene a decir este? Mirá de dónde viene, yo te conozco de barrio. Ha pasado hasta generacionalmente, ¿qué puede saber? Bueno, un montón pueden saber, pueden saber los chicos que cuestionan. Y saben, los viejos saben, te lo dicen, te lo marcan con amor, suavecito. Bueno, la verdad que encontrarle la vuelta a Argentina, no sé si podemos, pero encontrarle la vuelta al barrio, por ahí sí, ¿no? Por lo menos. O participar. Podría empezar por encontrarle la vuelta en casa. No estaría nada fácil tampoco, ¿no? Ya si hay tres o cuatro nada más, seguramente hay alguna mínima dosis de disidencia en algún pensamiento que no tiene necesariamente que ser sobre un contenido de gestión pública o sobre un contenido popularizado, sobre un contenido mediático. Hay disidencia en las cosas básicas. Y decime, esto de... esta tendencia de vivir solo, de no ser pareja, de no tener hijos, que bueno, cada uno puede decir lo que quiere, ¿no? Digo, lo patológico por ahí es cuando humanizás a un perrito o a un gatito y le decís, date la vuelta, vení, y ese es tu hijito y te genera menos problemas porque los hijos hablan, después piensan, opinan. Demandan, demandan, piden, pedimos, somos seres necesitados. Sí, se quejan. No, yo creo que no se puede generalizar, Diego, ahí creo que cada uno busca los vínculos que puede sostener, en definitiva, como tampoco el tener familias numerosas ha sido necesariamente el éxito de la historia, ¿no? Me parece que va por el lado del escucha y de qué me puedo responsabilizar yo. Si yo puedo construir con un otro y podemos, de manera conjunta, elaborar un pensamiento, bueno, ahí está mi proyecto. Si yo lo hago fuera de casa, allá está mi proyecto. Y si yo lo hago conmigo mismo es porque es mi compromiso elegido. Me parece que el punto es poder elegir, no caer en lugares que parezcan que están predeterminados. Hoy por hoy, una de las grandes ventajas de los tiempos actuales, para que no todo parezca negro, es esto de que hay muy poco predeterminado. Es cierto. Hay muy poco obligado, por suerte, y uno también entonces se vuelve muy responsable de lo que elige, ¿no? Porque es como, bueno, esto, señores, acá cada uno opta. Bien, ¿qué pasa con lo que no podemos optar? Por ejemplo, situación económica, falta de trabajo, precios que aumentan, ¿esto impacta en el consultorio? Sí, absolutamente. Uno de los grandes momentos de los últimos 20 años, digamos, fue justamente hace aproximadamente 20 años, en los servicios públicos, en los servicios, por lo menos en Buenos Aires, de salud pública, de salud mental pública, fue el avasallamiento de trastornos de ansiedad severos. Pero creo que es previsible, obviamente las situaciones que son límite promueven el agotamiento de todos los recursos disponibles, y sin que sean límites por cuestiones necesariamente vinculadas a coincidir o disentir en la gestión. Nosotros venimos a atravesar dos años de pandemia, de los cuales el primero fue el sumum del desconocimiento, lo absolutamente incertero, lo ignomínico, lo que no tiene palabra, lo que no se puede ordenar. Las cosas empezaron a aparecer después, cuando parecía que la ficción terminaba y de pronto, bueno, no había deseos tampoco de volver a las prácticas anteriores, había confusión, eso impactó. Impactó y mucho, sí. Sí. Sí, sí. Hay gente que hoy en día tiene miedo de cotizarcas. Y vos a su vez también... De grandes frustraciones. Hablamos de grandes frustraciones, o sea, movimientos que son masivos, entonces agotan los recursos de cualquiera, digamos. No hace falta estar predispuesto a lo patológico para enfermar. A veces hay condiciones que son extenuantes. Esto es como si uno dijera, bueno, hay un pueblo permanentemente en guerra, y uno asumiera que eso no va a tener una secuela de algún modo. No, no, se vuelve constitutivo. Está bien. Bueno, entonces, ¿es filosofar? ¿Es buscar preguntas? Es escuchar. Es ejercitar. Es partir de entender que el otro no es un peligro si yo no lo vivo como un peligro. Que el otro es otro. No más. Bueno, yo ya no lo quiero poner en boca de Kicillof, porque lo dijo él, pero lo dicen todos, ¿no? Tienen que repensar lo que está pasando y cómo hablan violentamente. En realidad, nadie dice repensarnos. Bueno, por ahí podemos repensarnos y repensar este concepto y hacer este ejercicio. Tomar conceptos sin estar advertidos de si yo coincido o no con la persona, con el emisor del cual ese mensaje viene. O sea, volver al mensaje, volver a los contenidos, volver a buscar ideas. No puede haber proceso creativo, cosa absolutamente necesaria para cualquier gestión y para cualquier proceso de maduración social, si no hay un desprendimiento de las estructuras. Entonces, no hay nada más empobrecedor que una estructura en la que yo ya definí quién vale escuchar y quién no. Claro. Está bien. Millón de gracias, Héctor, por este tiempo.